Bueno, mire, yo he estado planteando hace ya mucho tiempo que en este país hay unas roscas que son una minoría que le quita las oportunidades a la inmensa mayoría de colombianos. Hay unas roscas ilegales y unas roscas legales de las que poco se habla. Las ilegales, corrupción, narcotráfico, inseguridad. Y si no resolvemos esos problemas, el país no va a ser viable. No vamos a lograr que haya más empresas, más empleo, más crecimiento económico, más oportunidades. Pero también yo lo he dicho, hay unas roscas legales a las que muy pocos se atreven a enfrentar. Yo me he enfrentado al sector financiero. Ocho leyes en contra de los abusos de la banca. La última la de borrón y cuenta nueva que va a permitir que ya más de 10 millones de personas vuelvan a tener crédito, salgan de data crédito. Ahora quiero impulsar una revolución del crédito, que es crédito barato, con tasas por debajo del 1% mensual, para que la gente emprenda, monte negocio, compre vivienda. Y bueno, allí me han visto los colombianos denunciando el cartel del cemento, enfrentando al gigante de las telecomunicaciones. También tenemos la rosca de los insumos agropecuarios, que nos deja que el campo prospere y que por supuesto impacta sobre el precio de los alimentos que se ha incrementado. La problemática con las EPS. Entonces, vamos a enfrentar esas roscas para que este país se llene de oportunidades para la inmensa mayoría. Bueno, nuestra propuesta desde el partido MIRA está enfocada a la reactivación económica. Consideramos que hoy más que nunca tenemos que abrazar y fortalecer todo el tejido empresarial de nuestro país. Empresarios grandes, medianos, pequeños, micros, que son los que generan empleo. Y esa reactivación económica es precisamente para eso, para generar empleo formal, tanto para mujeres y jóvenes que son ese nicho poblacional que tienen el mayor índice de desempleo en nuestro país. Pero esa reactivación económica no solamente es en las ciudades, en los grandes centros poblados, sino que también debe ir focalizada hacia el campo, hacia el sector rural, con nuestros campesinos para que haya inversión en infraestructura, para así generar empleo, pero también mejorar las condiciones de vida de nuestros campesinos que nos permita comercializar más fácilmente esos productos, evitar tanta intermediación y que permita que lleguen a más bajos costos esos recursos o esos productos agrícolas a la mesa de todos los colombianos. El país necesita orden y oportunidades. En mi concepto esto no son discusiones ni izquierda, derecha o centro. Esto es desde el sentido común. La seguridad hay que garantizarla, la salud hay que garantizarla, la educación y las oportunidades reales. Tenemos todo para crecer como país. Yo soy optimista. Pero lo que no puede pasar es perder la democracia y las libertades. Y eso es lo que vamos a preservar. Los cambios hay que hacerlos, pero sin acabar con el país y las instituciones. Colombia necesita un cambio, pero cambios no pueden significar saltos al vacío, como le pasaron ya a otros países que perdieron democracia y libertades. Vamos para adelante, vamos bien y a ganar la consulta el 13 de marzo. Al país le proponemos el inicio de una era de progreso, donde vamos a recuperar de verdad la seguridad de Colombia, como en cualquier país civilizado, para que además de haber vida sin miedo, haya inversión que genere más empleo, haya turismo que genere empleo, que vamos a concentrarnos en las regiones más pobres de Colombia, en las regiones rurales, hacerle carreteras de acceso a las zonas campesinas, que vamos a tener un pacífico de verdad, a transformar ese pacífico colombiano para que haya seguridad, para que haya inversión, para que realmente nos integremos al mundo de este siglo. ¡Gracias!